Te quiero tanto como no te lo imaginas Y sin embargo te tengo que perder Yo no merezco ser el dueño de tu vida Me voy muy lejos para nunca más volver Solo te pido vida ya que me comprendas Que no me guardes agravio ni rencor Me voy de ti porque no quiero hacerte daño Me voy muy lejos para sufrir tu antidolor Ya me despido corazón me voy llorando Solo me resta desearte buena suerte Que seas feliz y que Diosito te bendiga Aunque yo sufra por no volver a verte Adiós ¡Ay quedo con mi compa! ¡Jajai! 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 Gracias.